Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Saludos cordiales a todos los espectadores. En estos días se conmemora en España el cuadragésimo aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, que se mantiene en vigor a día de hoy. En unos años convulsos en los que el modelo del llamado por algunos régimen del 78 parece ponerse en tela de juicio, se hace preciso echar la vista atrás para valorar qué fue exactamente la transición democrática y en qué contexto se produjo. Partimos de la base de que la perspectiva histórica es fundamental para valorar los fenómenos históricos en su justa medida, en lugar de partir del criterio de la actualidad, que nos puede llevar a considerar los acontecimientos de manera parcial. Españoles, Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Yo sé que en estos momentos mi voz llegará a vuestros hogares entrecortada y confundida por el murmullo de vuestros sollozos y de vuestras plegarias. Es natural. Es el llanto de España que siente como nunca la angustia infinita de su orfantá. Es la hora del dolor y de la tristeza. Pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza. Es cierto que Franco el que durante tantos años fue nuestro caudillo ya no está entre nosotros. pero nos deja su obra nos queda su ejemplo nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento porque fui testigo de su última jornada de trabajo cuando ya la muerte había hecho presa en su corazón puedo aseguraros que para vosotros y para España fue su último pensamiento plasmado plasmado en este mensaje con que nuestro caudillo se despide de esta España a la que tanto quiso y tan apasionadamente sirvió. españoles Al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio pido a Dios que me acoja benigno a su presencia pues quise vivir y morir como católico en el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la iglesia en cuyo seno voy a morir Pido perdón a todos como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el último aliento de mi vida que yase próximo Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo entrega y abnegación en la gran empresa de hacer una España unida grande y libre Por el amor que siento por nuestra patria os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España don Juan Carlos de Borbón del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido no olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta velad también vosotros y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la patria y del pueblo español toda mira personal no cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo mantened la unidad de las tierras de España exaltando la rica multiplicidad de sus regiones como fuente de la fortaleza de la unidad de la patria quisiera en mi último momento unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte arriba España viva España las imágenes con las que comenzamos este documental titulado la España que vivimos 40 años de la constitución de 1978 son ilustrativas de la situación de España en 1975 cuando falleció el dictador Francisco Franco podemos ver al presidente del gobierno Carlos Arias Navarro pronunciando el discurso en el que se anunciaba de manera oficial el deceso de Franco las propias características del documento gráfico evidencian el periodo correspondiente de la historia de España un país gris que había vivido unos años asomándose tímidamente al mundo especialmente en la década de 1960 pero que en los años de decadencia personal de Franco había experimentado una reacción ideológica característica de todo régimen autoritario y personalista como era el español el almirante Luis Carrero Blanco había representado al sector inmovilista del régimen conocido como el búnker poco partidario de iniciar una apertura tras la muerte del general pues su único deseo era que la dictadura siguiese existiendo cuando Franco ya no estuviese presente Juan Carlos de Borbón era sucesor de Franco a título de rey desde 1969 y en teoría debía sustituir al jefe del estado en plenitud de poderes pero la desconfianza del búnker era más que latente este sector inmovilista había aspirado a atar en corto al príncipe de España con la figura de Carrero pero el atentado que acabó con la vida de este último en diciembre de 1973 perpetrado por la banda terrorista ETA amenazó seriamente sus aspiraciones vino a suceder al malogrado Carrero el ex gobernador civil de Málaga durante la guerra civil Carlos Arias Navarro el carnicero de Málaga otro buen representante del aula ultramontana del régimen su estrecho lazo con Franco y la nostalgia de una época pasada que veían extinguirse sin remedio se puede percibir con las lágrimas contenidas al final del discurso que están viendo mientras lee el testamento político del general en el siguiente vídeo grabados apenas unos días antes tras la muerte de Franco se percibe claramente el cambio de época el color predomina en un acto en el que la reina Sofía de Grecia quiso significar la inauguración de una etapa novedosa vistiendo de un tono nada acorde con el luto general que vivía España con el cadáver del dictador aún reciente el único personaje que parece no sentirse la altura de las circunstancias o al contrario consciente del peso que le caía encima era el recién proclamado rey cuyo semblante refleja miedo e incertidumbre contra lo que había esperado el régimen pero muchos inmovilistas habían tenido Juan Carlos I empleó los mecanismos y recursos del franquismo para desmontarlo desde dentro el primer paso fue la ley de la reforma política de 1976 respaldada por el presidente Adolfo Suárez dos años después se implementó el paso decisivo la aprobación de la carta magna marco fundamental legislativo del nuevo régimen democrático para no anticipar acontecimientos que irán desgranando los diferentes grupos de trabajo dejamos la introducción en este punto lanzando algunas preguntas ¿fue el proceso de transición verdaderamente un fracaso? o por el contrario se puede considerar que el proceso complejo de desmontaje del régimen para construir una democracia nueva se desarrolló en buenas circunstancias no pierdan atención a los siguientes minutos que nos llevarán de la mano en un recorrido por la historia más reciente de España historiadores y expertos coinciden en señalar que en 1982 como el verdadero comienzo de la transición puesto que fue la primera vez después de la guerra civil que la izquierda volvía a regresar al poder después de unas elecciones democráticas de ello nos hablarán nuestros compañeros Adrián Calla y Laura las elecciones del 28 de mayo de 1982 cambiaron el escenario político de la democracia por primera vez se conseguía mayoría absoluta con 202 escaños para el Partido Socialista que gobernó en España durante cuatro legislaturas siempre con Felipe González a la cabeza a partir de aquí se inicia una nueva etapa de la política española después del franquismo pero nosotros nos vamos a centrar únicamente en la primera legislatura de Felipe González que comenzó en el 1982 y duró hasta el 1986 vamos a ver uno de los primeros discursos que dio el inicio de este periodo a estas alturas de la noche de acuerdo con los datos que se han dado a conocer está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta situación ¡Felicés! 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 Cabe decir con satisfacción que se han celebrado con limpieza las terceras elecciones generadas y con ello quien gana más que un partido concreto es la democracia y el pueblo español Don Felipe González Márquez queda investido de la confianza del Congreso de los Diputados para formar gobierno Cometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey El PSOE quería cambiarlo todo sin revolucionar nada dentro de un proyecto de regeneración del Estado y de la sociedad como bien dijo Santos Julia ese fue el gran objetivo de Felipe González bajo el lema que España funcione gracias a un gobierno que gobierna haciendo referencia a sus anteriores gobernantes la reforma más importante durante el gobierno de Felipe González fue el proyecto de modernización que propuso para poder ponerse a la altura de los demás países democráticos esta modernización suponía una consolidación de la democracia y hacer frente a la tan demorada recuperación económica que había dejado Calvo Sotelo con la creación de los nuevos puestos de trabajo el intento de tener una sociedad más igualitaria universalizando la sanidad pública la educación para todos y las pensiones en estos años se frenó la perversa y costosa tradición de la estabilización de las empresas privadas en quiebra que tendían a socializar los costes de la mala gestión empresarial como por ejemplo la expropiación del grupo Rumasa vamos a adentrarnos un poco más en este tema con un vídeo muy breve hoy se cumple el 30 aniversario de la expropiación de Rumasa el grupo empresarial fundado por José María Ruiz Mateos el 23 de febrero de 1983 el recién estrenado gobierno socialista de Felipe González destapó el primer gran escándalo de la historia financiera de la democracia española el entonces ministro de economía y hacienda Miguel Boyer defendió la intervención con objeto de garantizar los 60.000 puestos de trabajo del conglomerado empresarial según el gobierno el holding de la abeja tenía un agujero patrimonial y una deuda tributaria elevadas y sus bancos concentraban excesivos riesgos aunque el tribunal constitucional validó la expropiación la familia Ruiz Mateo sigue reivindicando una compensación al estado en el recuerdo queda en la protesta del empresario jerezano disfrazado de superman y la agresión a Boyer hace dos años la familia Ruiz Mateo se vio obligada a vender nueva rumasa el emporio empresarial surgido a raíz de la expropiación en grave riesgo de desaparición además el ex ministro de economía Miguel Boyer y el propietario de la empresa Rumasa José María Ruiz Mateos a raíz de prestar declaración tras la expropiación de esta empresa en 1989 tuvieron una pequeña disputa al salir de los juzgados vamos a ver este momento qué pasó a la historia que lo que quiero decirle Boyer hijo de perra cuando te tenga que dar un puñetazo no necesito al objetista ni nada déjame y además si quiere por favor preside de tu escolta de tu seguridad y nos vemos como chavales del colegio en la calle pero para eso hace falta que sea macho que sea viril que sea medianamente hombre no es más que un mariconazo como he dicho anteriormente pues como debería ir normalmente ¿qué es lo que le ha preguntado al juez? normalmente ¿no? ¿qué es lo que le ha preguntado al juez? Boyer cuando yo te tenga que da un puñetazo que lo doy en directo sin un objetista eres un mariconazo pues a ver pues no haber alquilado no haber alquilado no haber alquilado no haber alquilado ya ven ustedes ya ven ustedes si no es cinismo el acusar de injurias este individuo ven de la calle quítate de protección y peleemos como machos y como hombres para que no digan eres malvado y hasta que no acabe en vergüenza payaso te lo digo en serio payaso el gobierno socialista y Felipe González entendieron que para conseguir la consolidación de este nuevo régimen lo más importante era acabar con sus principales amenazas y enemigos el golpismo y el terrorismo para esto se propuso la creación de un ejército más profesional inspirándose en la reforma militar de Azaña con este motivo en 1984 Narcís Serra ministro de defensa de este gobierno socialista presentó la ley orgánica de la defensa y organización militar creando la figura del jefe del estado mayor de defensa que estaba bajo la autoridad directa del mismo ministro también se tuvo que hacer frente al último intento de golpe de estado en 1985 que pretendía atacar durante el desfile del día de las fuerzas armadas este intento golpista fue desarticulado y así desapareció de la vida política española España así se convirtió en el miembro número 16 de la OTAN el 30 de mayo de 1982 y en marzo de 1986 tras un referéndum colectivo en el que ganó el sí inició su participación en todos los comités y grupos de trabajo con excepción de la estructura militar desde el comienzo del gobierno socialista fue muy importante para Felipe González la entrada en la comunidad económica europea y tras unas largas negociaciones finalmente el 12 de junio de 1985 se culminó esta entrada con la firma del tratado de adhesión de España a la CEE y su incorporación fue efectiva el 1 de enero de 1986 cosa que marcó un hito en la historia contemporánea de España debido a la internacionalización de la economía y para finalizar un pequeño recordatorio de estos 22 años del referéndum de la OTAN hoy hace 22 años España vivió otra jornada electoral entonces se decidía en las urnas si permanecer o no en la Alianza Atlántica en el espacio que dedicamos en los telediarios a mirar hacia atrás nos vamos a detener en el referéndum de la OTAN en declaraciones a Televisión Española Felipe González reconoce que la convocatoria de ese referéndum fue un error algo más de 17 millones de españoles acudimos a las urnas y más de 9 el 52 y medio por ciento optaron por el sí en la consulta era la tercera vez que los españoles votaban en referéndum aquel 12 de marzo de 1986 se decidía si España debía o no permanecer en la OTAN informe sepanal estuvo la noche del recuento con los partidarios del sí y con los del no los ganadores con el gobierno socialista en la cabeza respiraron tranquilos habían salvado con éxito una promesa electoral que amenazaba la credibilidad del mismísimo presidente el resultado es un éxito de todo el pueblo español un error serio a los ciudadanos no se le debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar esto se debe llevar en los programas y se decide en las elecciones 22 años después Felipe González no solo lamenta el error también recuerda aquel momento como uno de los peores de su vida yo creo que con la perspectiva de estos años España está donde tiene que estar los partidarios del no vivieron aquella derrota como un triunfo moral la frustración ante el fracaso de las encuestas se mezclaba con la denuncia el voto el voto no ha sido realmente el positivo en este referéndum en ese referéndum tan controlado por el gobierno era la paz lo que yo defendía lo que seguiré defendiendo con OTAN sin OTAN y me da igual ahora solo existe la OTAN bueno bueno pero existe más gente que quiere la paz los países aliados de España han expresado la decisión española fue seguida con expectación fuera de nuestras fronteras solo tres meses después de ingresar en Europa España se unía a uno de los dos bloques militares en los que se dividía aquel mundo del 86 para bien o para mal nos quedamos en la OTAN 22 años después el movimiento antimilitarista ha cambiado el eslogan anti OTAN por el más amplio no a la guerra estuvimos a punto de ganar a punto de ganar una utopía que era decir no a la OTAN que fue yo creo que la primera vez en el mundo donde un referéndum se iba a poner en contra de lo más fuerte que hay en este mundo que es luchar contra la OTAN en los grandes ejércitos en 2008 España es uno de los 26 países de la OTAN una alianza militar reconvertida tras la caída de la URSS para combatir a un enemigo mucho más difuso caminante no hay camino se hace camino al andar nuestros compañeros acaban de hablarnos de la primera legislatura de Felipe González con sus luces y sus sombras un aspecto directamente relacionado con esta etapa aunque en realidad arranca de finales de los años 70 en el gobierno de Suárez fue la entrada de España en la OTAN que también supuso una transformación esencial en la política exterior española a la par que un cambio en el discurso oficial del PSOE antes y después de tener el gobierno Cristina Cristian Elena y Juane han analizado el fenómeno en profundidad la organización del tratado del Atlántico Norte tiene sus orígenes en la firma del tratado de Washington de 1949 mediante el cual 10 países de ambos lados del Atlántico se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos así nació una alianza que vinculaba la defensa de América del Norte con un conjunto de países de Europa Occidental sobre la base del artículo 51 capítulo 7 de la Carta a las Naciones Unidas que reconoce el derecho inminente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado la idea de incorporar España a la OTAN surge el 15 de junio de 1980 la UCD al frente del gobierno anunció su intención de iniciar conversaciones al año siguiente para esta anexión esto suponía ignorar la declaración programática de 1977 por la cual esta clase de decisiones debían someterse a un debate en el Parlamento el 25 de febrero de 1981 tras la investidura de Calvo Sotelo como presidente del gobierno se inicia el proceso de incorporación de España a la organización del tratado del Atlántico Norte el 2 de diciembre de ese mismo año España formaliza su intención de adherirse al tratado de Washington el Consejo del Atlántico Norte invitó a nuestro país automáticamente oficialmente el 30 de mayo de 1982 España se convirtió en el decimosexto miembro de la OTAN varios sectores sociales y de la oposición especialmente del Partido Comunista de España y el PSOE rechazaron este ingreso a la OTAN tras las elecciones generales del 28 de octubre de 1962 que fueron las segundas tras la constitución el PSOE de Felipe González ganó con mayoría absoluta Julia Pulido profesora de la Universidad Europea de Madrid nos comenta qué supuso la entrada de Felipe González al gobierno en cuanto a la integración de España a la OTAN en el año 1984 tras un periodo de reflexión el presidente Felipe González en su discurso sobre el Estado de la Nación introduce dos elementos clave que serán los que fijarán la permanencia o no de España en la Alianza Atlántica el primero es la no incorporación de España en la estructura militar integrada de la Alianza y un segundo elemento una segunda cuestión es la prohibición de instalar o introducir armas nucleares en territorio español posteriormente en 1986 se producirá ese referéndum que se aprobará mayoritariamente por el pueblo español y no será hasta 1999 después de pasar por una serie de procesos de firma de seis convenios entre la Alianza y los mandos militares españoles será cuando España se introduzca en esa estructura militar integrada con la instalación del cuartel general subregional conjunto del sudoeste en Retamares en la provincia de Madrid uno de los motivos por los que este referéndum resultó polémico fue el hecho de que el PSOE se había manifestado en contra del ingreso en la OTAN antes de entrar en el gobierno usando el lema OTAN de entrada no Los principales factores que influyeron en el cambio de actitud del gobierno del PSOE fueron las presiones de Estados Unidos y de varios países europeos la relación entre la permanencia en la OTAN y la incorporación de España a la CE y la actitud favorable a un estrechamiento de vínculos con la alianza adoptada desde muy pronto por el Ministerio de Defensa a esto se añadió la idea de que era imprudente salirse de la OTAN en un momento en que se agudizaron las tensiones de la Segunda Guerra Fría en 1997 durante el mandato de José María Aznar España se incorporó a la estructura militar integrada de la OTAN incumpliéndose el primer condicionamiento del acuerdo el segundo precepto fue emendado introduciéndose una cláusula por la que Estados Unidos puede instalar almacenar o introducir armas nucleares en territorio español previa autorización del gobierno de España además desde 1986 no se ha procedido a la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en España sino que ha ido aumentándose paulatinamente con lo que se puede considerar el tercer precepto también incumplido la incorporación de España a la OTAN tuvo una serie de consecuencias económicas sociales y en las infraestructuras en cuanto a las económicas supuso el fin del aislamiento de España ya que comenzó a tener acceso al mercado común y al mercado exterior lo que mejoró las importaciones también se producen mejoras en el desarrollo de transportes y en la cooperación industrial debido a la llegada de las subvenciones y ayudas de la comunidad internacional España establece el euro como su moneda sustituyendo a las pesetas y por último y como muestra el crecimiento económico de España el PIB se ha duplicado entre 1985 y 2013 recortando distancia entre los demás países de la Unión Europea en cuanto a las consecuencias sociales en España se desarrolló el estado de bienestar con más prestaciones sociales y un aumento en los servicios básicos como es la sanidad y la educación gracias a los fondos de cohesión también se ha favorecido el desarrollo y la modernización de la sociedad española y se ha creado un espacio europeo de seguridad y justicia logrando una colaboración común frente al terrorismo por último supuso una modernización de las infraestructuras ya que hubo una modernización de la tecnología en la que las inversiones de la Unión Europea han sido fundamentales ya que han costeado infraestructuras viarias como carreteras autopistas redes ferrocarriles y educativas y rurales el tratado del Atlántico Norte o tratado de Washington de 1949 establece en su artículo 5 la defensa colectiva es decir si un Estado miembro de OTAN es atacado todos los miembros tienen derecho a ejercer el uso de la fuerza a través de la legítima defensa recogida en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas de 1945 este artículo permite que el Estado español se sienta más seguro ante una posible amenaza extranjera aunque no solo hubo unas consecuencias positivas sino que también existen por otro lado las consecuencias negativas de la adhesión como el aumento de riesgo del conflicto y la nuclearización del país la creación de un dilema de seguridad es un escenario bastante inestable no solo para los países fronterizos sino para los Estados con los que se tienen malas relaciones bilaterales el ingreso de España dentro de la OTAN crea un sentimiento de incertidumbre dentro del pueblo español con respecto a un tema la defensa de Ceuta y Melilla pero en este caso específico la organización no tiene la responsabilidad de proteger la soberanía de España la guerra de las Malvinas marcó un precedente para la organización ya que Reino Unido solicitó la ayuda militar por la supuesta violación de un territorio por tropas argentinas la organización rechazó el ataque pero no utilizó la fuerza colectiva una vez que España se convirtió en miembro de la OTAN el 30 de mayo de 1982 y en marzo de 1986 tras el referéndum consultivo en el que ganó el SII inició su participación en todos los comités y grupos de trabajo con excepción de la estructura militar que fue más adelante en septiembre de 1999 actualmente España es un aliado fiable seguro y comprometido con la Alianza Atlántica desde hace más de 35 años cuenta con una participación activa en el diálogo político en el desarrollo de las capacidades de defensa de los aliados y en las operaciones de la Alianza lo ha sido siempre incluso en la época de crisis es el séptimo mayor contribuyente a los presupuestos comunes de la Alianza Atlántica y el presupuesto de defensa de España es el octavo más elevado en términos absolutos entre los aliados España ha sido uno de los países que ha realizado mayores esfuerzos tanto en el flanco este como en el sur para garantizar una OTAN capaz de responder mejor a los retos y amenazas con independencia de su origen o ubicación España aporta un buen número de capacidades militares de alta calidad y es uno de los aliados con presencia más destacada en misiones internacionales con todo ello podemos concluir que España se ha beneficiado en muchos aspectos desde que se encuentra en la OTAN pero la Alianza Atlántica también se beneficia de tener a España como aliado tal y como hemos comentado anteriormente como hemos visto la primera legislatura de Felipe González no estuvo exenta de problemas tanto en el interior como en el exterior de hecho Calla, Adriana y Laura introdujeron las circunstancias vinculadas al terrorismo etarra en este periodo pero ¿cuándo surgió ETA y cuál es el origen del problema? Ana, Raquel y Carlos han estudiado y documentado los detalles sobre el origen histórico de la banda terrorista y sus principales aspectos desde la década de 1960 hasta su disolución primero programando el acto de alto el fuego unilateral e indefinido en 2011 y posteriormente reconociendo su disolución en 2018 ETA nace en diciembre de 1958 tras una reunión en la localidad guipuzcona de Deba sus objetivos eran tres conseguir la independencia del país vasco conseguir un modelo de sociedad más justa que más adelante se denominará socialismo sus fundadores son un grupo de jóvenes que años atrás habían constituido un foro de estudio y promoción de la identidad vasca denominada Equin el nombre Equin procede de su boletín divulgativo que publicaron para compartir las reflexiones y debates surgidos en su seno denominado Equin será la imposibilidad de activar desde el viejo partido nacionalista una respuesta en claves ideológicas y tácticas modernizadas la que lleva este grupo de jóvenes renovadores a tomar rumbo propio la nueva organización emprenderá el camino de superación del nacionalismo histórico y lo hará a partir de una revisión en profundidad del mismo en materia social ETA partirá desde las posiciones más escritistas del nacionalismo histórico para ir profundizando aún más en esa vía en enero de 1959 elabora un comunicado en el que por primera vez aparece la nueva sigla a finales de julio de 1959 la organización envía una carta al Endacari Aguirre comunicándole su existencia en diferencia a la actitud mantenida por éste durante el conflicto de Egi y reconociendo también sus esfuerzos por dotar al gobierno vasco de un mínimo margen de autonomía respecto al PNV el manual de ETA que sigue el llamado el libro blanco contiene alrededor de tres ejes el primero el gran patriotismo el segundo la determinación para la lucha y el tercero un programa social más avanzado que el PNV en 1960 se rompe el secreto de ETA y sorprende a dos militares que se exiliaron al exterior para tener militantes también fuera de España en ese mismo año se aprueba en el estado la ley contra el bandidaje y el terrorismo durante la dictadura franquista la banda terrorista ETA va formando los cimientos de la organización se define como un movimiento revolucionario vasco de liberación nacional y proclama que el pueblo vasco euskadi constituido por los seis herrialdes históricos tiene derecho a gobernarse a sí mismo y usar medios necesarios para garantizar ese derecho en marzo de 1960 se detiene a los primeros militantes de ETA bajo la acusación de formar parte de ERI ese mismo mes fallece en París él en Dakar y Aguirre ETA valora la muerte de Aguirre como una gran perdida y le rinde homenaje a las páginas de su entrenada revista SUTIC en mayo de 1962 ETA celebra su primera asamblea en la que acuden 14 delegados en junio de 1968 Javier Echeverría Xavi se convierte en primer etarra que mata y lo hace a un guardia civil José Pardines y el primero que muere en un enfrentamiento policial en abril de 1973 muere en un enfrentamiento con la policía el carismático líder de ETA Eustaquio Menizabal Chiquía en diciembre ETA en uno de sus atentados con más repercusión pública mata en Madrid mediante una potente bomba al almirante Luis Carrero Blanco presidente del gobierno y brazo derecho del dictador Francisco Franco veamos un fragmento de la película Operación Ogro el periodista Juan Luis Tebrián ha dejado escrito que los miembros del comando Chiquilla de ETA volvieron del revés el futuro de España el 20 de diciembre de 1973 un comando hacía saltar por los aires el coche blindado del almirante Carrero que en aquellos momentos era en muchos aspectos más importante que el propio dictador todos coinciden en que con esta acción el régimen franquista comenzaba su agonía a 18 diríjanse a Clavio Covillo y lo que parece es grave recibido enterado vamos a ver R-22 a que se ha debido esta explosión adelante vamos a ver efectivamente ha habido una explosión de gas yo estoy junto a ellos ya están los bomberos con esto y con coches enterrados a ver por lo visto son los heridos que se los ha llevado el equipo tras el atentado cuatro hombres encapuchados aparecieron el 29 de diciembre reivindicando ser miembros de ETA y responsables del asesinato de Luis Carrero Blanco la declaración se hace en el curso de una rueda de prensa celebrada en Francia los tres etarras que formaban parte del comando Chiquilla eran José Miguel Beñarán Aragala Jesús Zugarramundi Quiscur y Javier Larreategui Achuro los tres fueron detenidos y condenados por el asesinato pero indultados tres años después tras la muerte de Franco en la excarcelación masiva que se produjo como cesión a un grupo terrorista que tras ello lejos de dejar de matar incrementó sus asesinatos en la década siguiente tras el primer atentado masivo de 1974 se produce un debate interno que provoca la primera escisión importante en la organización terrorista por un lado los partidarios de la insurrección popular y miembros de la ETA militar y por otro los que apuestan por la violencia colectiva miembros de la ETA político-militar a pesar de la muerte de Francisco Franco la actividad terrorista no cesó ya que su objetivo final era imponer en un país vasco independiente un régimen marxista-leninista como se aprobó en la quinta asamblea de ETA los últimos años de la década de los 70 fueron especialmente sangrientos con atentados indiscriminados que acaban con la vida de más de un centenar de personas dando un santo en el tiempo en 1982 tras la victoria del PSOE en las elecciones generales se crean los grupos antiterroristas de liberación grupos para policiales que practicaron la llamada guerra sucia contra ETA esto provocó que la organización aumentara su ofensiva para forzar las negociaciones con el gobierno lo que derivó en los atentados más duros de la historia de ETA en 1985 explota el primer coche bomba en Madrid en 1986 detona una furgoneta bomba en la plaza de la República Dominicana de Madrid y en 1987 tiene lugar el atentado del Hipercor de Barcelona el atentado salvaje de la banda terrorista ETA en Barcelona ha tenido como objetivo directo la población civil en el momento del atentado el centro comercial estaba abierto al público la muerte y el pánico se adueñaron de un grupo de ciudadanos que hacían compras familiares aún no han podido ser identificadas las 15 personas fallecidas porque en algunos casos los cuerpos aparecieron completamente carbonizados la explosión se produjo en el primer sótano dedicado a alimentación en el centro comercial se encontraban unas 50 personas más aparte de las víctimas la mayor parte de heridos han sido trasladados a la residencia del Valle de Hebrón que cuenta con la única unidad de quemados en Cataluña en estos momentos se cree que las víctimas mortales eran clientes del centro comercial y todos ellos encontraron la muerte por asfixia al parecer después de la explosión numerosas personas acudieron a refugiarse en los rincones del edificio donde quedaron acorraladas en la década de los 90 ETA continúa con los asesinatos de diferentes figuras políticas como la de Fernando Mújica miembro histórico del Partido Socialista de Euskadi Francisco Tomás y Valiente expresidente del Tribunal Constitucional y consejero de Estado y Miguel Ángel Blanco concejal del Partido Popular de Hermúa lo que produjo el llamado espíritu de Hermúa mediante el cual los ciudadanos denunciaban las acciones de la banda terrorista pocos días más tarde la banda secuestra y anuncia que va a asesinar a Miguel Ángel Blanco concejal de Hermúa si el gobierno no se somete a sus exigencias cuando el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aparece con dos tiros en la cabeza la ira ciudadana estalla de manera incontenible en una movilización colectiva sin precedentes en todos los pueblos y ciudades de España millones de personas gritan contra los asesinos este movimiento popular bautizado como el espíritu de Hermúa marca el nacimiento de un proceso irreversible de fortalecimiento democrático y de superación definitiva del miedo por parte de los españoles en 2002 el tribunal supremo ilegalizó las organizaciones Batasuna Euskal Herri Tarrok y Herri Batasuna por vínculos con la organización en cumplimiento de la ley de partidos aprobada un año antes en 2005 el congreso de los diputados aprobó una resolución en la que autorizaba al gobierno a comenzar a negociar con ETA si la banda deponía las armas con el apoyo de todos los grupos excepto el partido popular un año más tarde la banda declaraba un alto al fuego permanente y el entonces presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comunicaba en el congreso que iniciaría el diálogo con ETA ETA primero proclamó el alto al fuego unilateral e indefinido en 2011 y posteriormente reconoció su disolución en 2017 para cumplirlo por fin en mayo de 2018 cuando en octubre de 2011 ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada mediante un comunicado publicado en las ediciones digitales de los diarios GARA y Berría afirmó tener un compromiso claro firme y definitivo de superar la confrontación armada y pidió a los gobiernos de España y Francia un diálogo directo con objetivo de llegar a una solución de las consecuencias del conflicto Zapatero compareció una hora después del comunicado de ETA destacando que se trataba de un triunfo definitivo y sin condiciones del estado de derecho y agradeció el trabajo de los distintos ministros del interior recordó que la memoria de las víctimas acompañará siempre a las futuras generaciones españolas la nuestra será una democracia sin terrorismo pero no una democracia sin memoria la memoria de las víctimas de cada una de las 829 víctimas mortales y sus familias de tantos heridos que padecieron el injusto y aborrecible golpe del terror nos acompañará siempre acompañará a las futuras generaciones de españoles en este momento pienso en particular en la sociedad vasca tengo la convicción de que a partir de ahora disfrutará al fin de una convivencia no anudada al miedo o a la intimidación de una convivencia plenamente libre de una convivencia en paz el candidato socialista a las elecciones generales de noviembre de 2011 Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que se trataba de un día para celebrar la gran victoria de la democracia pero hoy ETA no es la protagonista el protagonista es el Estado de Derecho porque el Estado de Derecho ha ganado ha ganado la democracia y han ganado las instituciones por eso hoy es el momento de felicitar por su eficacia y su compromiso a la policía nacional y a la guardia civil a los servicios de inteligencia a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad de este país por cumplir con su deber asumiendo en muchos casos enormes sacrificios Garbine Biurrun por su parte escribió en el periódico vasco Arguía el 23 de octubre de 2011 en la conferencia internacional de la paz de San Sebastián se logró encaminar el fin de ETA es un logro grande que ETA desaparezca de nuestras vidas un logro de todos de la sociedad vasca de muchas personas y grupos y de los que defendieron ETA durante mucho tiempo pero desde luego de ninguna manera es el logro de ETA y mucho menos el haber organizado esta conferencia de la paz el artículo acababa haciendo referencia a la manera en la que tendríamos que enfrentarnos al problema de ahí en adelante al fin y al cabo ahora se nos hará más evidente el sufrimiento que han cargado algunos y aún más evidente la verdad humildad responsabilidad y generosidad que necesitaremos para construir un futuro puede que no se nos haga duro ver toda la realidad que destapará el fin de ETA pero este será el punto único de partida este y el fin de ETA claro seis años y medio después de declarar el cese definitivo del terrorismo ETA anunció que su desaparición como organización sería en mayo de 2018 lo hizo a través de un comunicado la fórmula que utilizó para expresar su disolución fue el desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras y el final de su trayectoria y su actividad política el comunicado publicado por los medios vascos Gara y Berría fue leído por Josu Urrutikochea Josu Ternera y Soledad Iparraguirre Amboto dirigentes históricos de ETA ETA organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria según apunta el comunicado ETA ha tomado esta decisión histórica para que el proceso en favor de la libertad y la paz continúe por otro camino añade que es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 de abandonar definitivamente la lucha armada declaración final de ETA al pueblo vasco ETA organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional quiere informar al pueblo vasco del final de su trayectoria ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras ETA da por concluida toda su actividad política no será más un agente que manifieste posiciones políticas promueva iniciativas o interpele a otros actores las y los ex militantes de ETA continuarán con la lucha por una euskalerría reunificada independiente socialista euskandún y no patriarcal en otros ámbitos cada cual donde lo considere más oportuno con la responsabilidad y honestidad de siempre esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve en él ETA manifestaba que daba por terminado su ciclo histórico y que había disuelto completamente todas sus estructuras la carta precede al acto organizado el 4 de mayo en la ciudad francesa de Cambo con presencia de representantes de diferentes organizaciones políticas y sociales así como expertos internacionales unos días antes ETA había hecho público un comunicado en el que pedía perdón a parte de las víctimas en la carta del 18 de abril manifestaba el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia seguía abierto y asumía su parte de responsabilidad por no haber sido capaces de llegar a acuerdos ni entre ETA ni el gobierno ni entre los agentes vascos a la vez que reconocía el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha el 3 de mayo de 2018 se dio a conocer el comunicado final de disolución por parte de ETA aún así el gobierno español manifestó que los cerca de 100 esmiembros de ETA que se esconden en la clandestinidad deberán pagar por sus crímenes y seguirán siendo buscados por las autoridades para su detención lo único que yo sí creo que bueno que hay que cerrar bien las historias cuando hablamos de verdad justicia reparación y no repetición es decir que efectivamente haya garantías de no repetición y eso supone también que por parte de los políticos y por parte de la sociedad pues habrá que seguir trabajando por la libertad y la justicia social de manera que nunca se den posibilidades de volver a vivir lo ocurrido de hecho Maisabel todos no son iguales y es verdad la izquierda es digamos tiene una masa social importante y hay de todo unos son los que votan y otros los que han colaborado y hay gente que dice que ha estado mal pero te dice con la boca pequeña y sin embargo yo me refiero a la experiencia de Zaraz que me parece que se ha parecido están esperando a que les marquen las directrices de arriba desde que Arnaldo y la dirección les diga sí a partir de ahora podemos ir a hacer los homenajes a las víctimas Transición consolidación democrática conflictividad interna polémica e integración exterior estamos ante unos años convulsos que definirían la historia inmediata del país como también quedaría esta definida por un acontecimiento que simbolizó la apertura definitiva de España al mundo y su proyección de una imagen de país moderno las Olimpiadas de Barcelona 92 vencidos los titubeos iniciales y superado el déficit de infraestructuras los Juegos Olímpicos mostraron al mundo una sociedad que no había llegado hasta la democracia por casualidad sino para quedarse encontrando su lugar entre los países desarrollados nos cuentan los detalles Blanca, Sam y Marina Alcázar la transición es el periodo de la historia de España en el que el país dejó atrás al régimen franquista comenzó con la muerte de Franco y finalizó según algunos historiadores con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986 a lo largo de este periodo de transición destacamos la influencia de algunos de grupos terroristas tanto de extrema derecha como de extrema izquierda siendo especialmente notorio Euskadi Taa Ascatasuna Eta entre 1975 y la década de los años 80 provocaron entre 500 y 700 muertes el 20 de noviembre de 1975 falleció el general Francisco Franco tras su muerte el Consejo de Regencia pasó a asumir las funciones de la Jefatura de Estado de manera transitoria dos días más tarde de la muerte del dictador el 22 de noviembre Juan Carlos I de Borbón fue proclamado rey habiendo sido nombrado sucesor a título de rey seis años antes por el propio Franco Carlos Arias Navarro político español que ya había sido presidente del gobierno durante la dictadura fue confirmado en su puesto pero la imposibilidad de llevar a cabo reformas políticas llevó al rey a exigir su dimisión en verano de 1976 siendo entonces sustituido por Adolfo Suárez quien entabló conversación con los diferentes líderes políticos de cara a instalar un régimen democrático en diciembre de 1976 fue aprobada la ley para la reforma política que derogaba el franquismo y convocaba elecciones democráticas celebradas el 15 de junio de 1977 las primeras desde la guerra civil fue la coalición unión de centro democrático UCD liderada por Adolfo Suárez la candidatura más votada y encargada de formar gobierno a finales de 1978 se ratificó la nueva constitución con más del 80% de los votos a favor entrando en vigor el 20 de diciembre Adolfo Suárez dimitió en 1981 por las presiones internas en su partido durante la votación que dio lugar a la elección de Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor se produjo el 23F en el Congreso de los Diputados protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero y que fracasó sí ¿qué pasa? no ¡¡Y aquí está yo al punto! ¡Aquí! ¡Aquí! Pedro, ¿tú cuando me haces así? Sí. Es que yo... Pues, 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 pues... Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Parece que se han fijado en la cámara. ¡Libertad! 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 Social de Ideología Centralista, junto a otros desidentes de UCD. Se mantuvo el parlamento hasta 1993. En 1982 comenzó la segunda legislatura democrática en el que el PSOE obtuvo la mayoría absoluta y sucedió a UCD. El líder del frente del gobierno fue Felipe González hasta 1993, pues ganó cuatro selecciones seguidas durante su mandato. En el año 1996 España entró en la Comunidad Económica Europea, al mismo tiempo que lo hacía en Portugal, por el acta de adhesión de España a las comunidades europeas. Tras la adhesión se sucedieron cinco años en los que España logró mayor índice en el crecimiento económico de toda la comunidad. Durante la cuarta legislación de Felipe González, entre los años 1989 y 1993, se produjo una pérdida de confianza por parte de la ciudadanía hacia el gobierno socialista, a la vez que sucedían eventos destacables como el del país, como la expansión universal en Sevilla o en los Juegos Olímpicos Barcelona de 1992. 1992 fue un gran año para España, ya que el país se posicionó como un estado moderno y sólido de cara al resto de Europa. Rendimiento de la imagen de atraso y hermetismo que había ofrecido durante la dictadura, y en particular en el periodo de la posguerra de 1939 hasta finales de los años 40 o los principios de los 50, aproximadamente. No obstante, el año 1991 salieron a la luz algunos escándalos de corrupción, como el caso de Juan Guerra o caso de Ibercorp, lo cual destacó la decepción generalizada de los ciudadanos y generó hostilidad por parte de la oposición al gobierno. Todo ello sumado a las restricciones económicas que trajo un aumento considerable de desempleo, durante el año 92 el éxito de eventos como la exposición de Sevilla o los Juegos Olímpicos de Barcelona logró distraer a la memoria popular en la sombra del declive del apoyo popular. El día 17 de octubre del año 1986, un día después de un atentado de ETA en la ciudad de Barcelona, ésta fue declarada sede olímpica por el comité olímpico internacional por delante de la ciudad de París. Debido al atentado había mucha preocupación a la hora de conocer el veredicto, ya que querían que se conociera Barcelona como una ciudad segura. El alcalde de la ciudad condal, en aquel momento Pascual Maragall, se comunicó telefónicamente con el rey de España nada más conocer la noticia. Juan Carlos mandó a trabajar aquel mismo día para que los Juegos Olímpicos de 1992 fueran un éxito. El presidente del gobierno, Felipe González, solicitó al esfuerzo de la iniciativa privada e insistió en el compromiso del estado para la financiación y la seguridad que eran tan importantes para el acontecimiento deportivo. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, atribuyó ese éxito a las instituciones catalanas. Ese día Barcelona se convertía en la primera ciudad española y la única hasta la fecha en ser elegida como sede olímpica. Después de cuatro intentos previos fallidos y se decidió que desde el día 25 de julio hasta el 9 de agosto de 1992 se celebrarían los Juegos. Aquel día se establecieron unos cálculos para los presupuestos de la organización a 106.721 millones de pesetas, aunque se preveía una inversión global de 300.000 millones en los que se incluían las obras de infraestructura que se realizarían en Barcelona. A mediados de los años 80 en Barcelona ya se notaba un deseo por avanzar, innovar e intentar estar a la altura del resto de Europa. El proceso de la candidatura olímpica de Barcelona empezó el 30 de mayo de 1981 cuando el alcalde Narcís Serra pidió al rey Juan Carlos primera autorización para celebrar los Juegos de Verano en el verano de 1992, pero en el 82 este proyecto adquirió mayor fuerza con la llegada a la alcaldía de Pascual Maragall. En 1984 se creó la Oficina Olímpica de Barcelona y desde el gobierno de la Generalitat presidió por aquel entonces Jordi Pujol también se apoyó con gran intensidad esa organización de los Juegos Olímpicos. También los ciudadanos se volcaron en ello y dieron todo su apoyo a esta iniciativa. ¡Juegos Olímpicos! ¡Hola! La inauguración de los Juegos de la XXV Olimpiada, el 25 de julio de 1992, congregó en el estadio a 90.000 personas, 63.000 espectadores y un personal de seguridad de 11.000 agentes. El espectáculo lo vieron por televisión unos 3.500 millones de espectadores de todo el mundo, lo que la convirtió durante muchos años en la mayor retransmisión televisiva vida nunca. Además, actualmente se considera Barcelona 92 una de las mejores inauguraciones en la historia de los Juegos Olímpicos. Encabezados por el rey Juan Carlos I y la reina Sofía en las gradas, estaban todos los jefes de Estado Iberoamericanos que esa misma mañana se habían reunido en Madrid en su cumbre anual y que después del acto se trasladaron a Sevilla para visitar el día siguiente la Expo 92. Además, también habían grandes personalidades como el presidente de Francia, Neson Mandela o el príncipe heredero de Japón. También estaba la soprano Monserrat Caballé, que había grabado el tema Barcelona, junto al cantante de Queen, Freddie Mercury, como himno oficial de los Juegos. Lamentablemente, Mercury había fallecido un año antes y no pudo asistir para interpretarla con ella. La llama olímpica fue encendida por el arquero Antonio Rebollo. Esa escena en la que enciende el pervertero con una flecha es una de las más míticas de la historia de los Juegos Olímpicos. Barcelona 92 fue un éxito en cuanto a organización. La ciudad condal se transformó drásticamente para poder acoger este enorme evento. La montaña de Montjuic acogió el gran anillo olímpico con el estadio y el Palau Sant Jordi. La acogida de los barceloneses fue excelente, ya que además mucha gente se prestó a través de voluntariados a ayudar a organizarlo todo y no hubo incidentes. Esta cita fue súper decisiva a la hora de dar una imagen de España mucho más moderna y democrática de la que tenían previamente. Quizá por estar en casa, pero en Barcelona 92 la delegación española deportiva obtuvo los mejores resultados hasta el momento en unos Juegos. Con 22 medallas, 13 oros, cuando antes solo había logrado 4 en total, 7 platas y 2 bronces. Participaron 9.356 atletas, 6.652 hombres y 2.704 mujeres de 169 países compitiendo en 28 deportes y 257 especialidades. Además, los Juegos de Barcelona fueron los primeros en incluir los Juegos Paralímpicos correspondientes dentro de la misma organización, que tuvieron lugar en septiembre del mismo año. La realización de los Juegos Olímpicos en la ciudad de Barcelona supuso un elemento positivo en el ámbito urbano y de infraestructuras, conformando una estrategia de desarrollo y modernización de la ciudad. Además, es un estimulante para los nuevos inversores. Durante los últimos 26 años ha organizado un evento de esta escala aproximadamente cada año. Aprovechando el legado de los Juegos, ha continuado apostando por mantener a Barcelona en primera línea, lo que difícilmente otra ciudad podría cumplir. No solamente la ciudad de Barcelona fue beneficiada de este ámbito. También las 15 subsedes se vieron favorecidas de este esfuerzo. Tras los Juegos Olímpicos, se han reconvertido estas zonas en instalaciones deportivas para el uso y disfrute del ciudadano de a pie y la realización de actividades de ocio y deportivas. Se ha llevado a cabo una excelente política de renovación de las instalaciones deportivas para que su explotación fuera más allá del mes olímpico. Se construyó un nuevo barrio, el puerto olímpico, acondicionamientos de playas y nuevos ejes viales. Todo ello supuso la apertura de la ciudad de Barcelona al mar, que cambió por completo los hábitos de los barceloneses respecto a su relación con la costa. La celebración de los Juegos Olímpicos supuso un importante salto y una importante promoción de cara al exterior. Se puede decir que el evento olímpico puso a Barcelona en los mapas del mundo entero. Un indicador que nos muestra este fenómeno es el turismo. Este sector fue también uno de los grandes beneficiados del evento olímpico. En términos de cambio y evolución, cabe destacar que también en los 90 Barcelona era una ciudad de negocios, una ciudad industrial y a raíz de los Juegos muchos van solo como destino de vacacional por excelencia. La dimensión ambiental es un aspecto reciente en el olimpismo. Precisamente durante el año 1992 en Barcelona tuvo un lugar la firma del pacto por la tierra. Y en 1996, a través de una enmienda, se estableció en la Carta Olímpica el medio ambiente como tercer pilar olímpico. Estos eventos no solo permitieron que España dejara una profunda huella en la historia, sino que influyó considerablemente en la modernización del país. En definitiva, 1992 fue un año histórico con mayúsculas para España, una escapareta al mundo del que nuestro país sacó el máximo rendimiento, fomentando su imagen al exterior y modernizando y vertembrando un territorio gracias a una excelente organización basada en un modelo urbano de calidad. Del mismo modo que los Juegos Olímpicos marcaron la modernización de España y su integración en el mundo moderno, aún restaba una asignatura pendiente. Tras diez años de gobierno socialista, ¿sería el país vivir una alternancia democrática y normal entre derecha e izquierda? Las elecciones de 1996 demostraron que sí, y que no solo se podía gobernar con mayoría absoluta, sino que pactando con otras fuerzas en pro de la gobernabilidad. Así actuó el Ejecutivo de José María Aznar, hasta las elecciones del 2000, cuando tuvo mayoría absoluta. Comenzó así un periodo de economía en alza, pero convulso en la política interior y exterior, que Javier, Luis y Diego se disponen a relatarnos. La segunda legislatura de José María Aznar estuvo marcada por una polémica política interior y, sobre todo, por sus inclinaciones hacia Estados Unidos. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el profesor José María Peredo para que nos dé su opinión de aquel momento. La segunda legislatura de Aznar viene marcada por la mayoría absoluta. La primera legislatura estuvo marcada por la negociación con grupos nacionalistas, por una política de alguna manera entendida desde el consenso, entendida desde la moderación. Y, sin embargo, al conseguir una amplia victoria en las elecciones de 2000, en la legislatura de 2000-2004, esa mayoría absoluta varió la estrategia de José María Aznar y del Partido Popular en cuanto a reducir las concesiones o prácticamente eliminarlas a los grupos nacionalistas. De alguna manera intentar, con esa mayoría absoluta, corregir los excesos en las cesiones que se habían producido en la primera legislatura. Eso produjo un clima muy crispado. En cuanto al exterior, la clave probablemente del deterioro de la imagen de José María Aznar como presidente fue la cuestión exterior. Es decir, Aznar manifestó desde un primer momento una estrategia tanto dentro de la Unión Europea como a nivel internacional de reorganización de las alianzas. Dentro de la Unión Europea, Aznar se aproximó más al Reino Unido de lo que habían hecho sus predecesores, que habían sido muy cercanos al eje franco-alemán. Y fuera de la Unión Europea, Aznar manifestó en todo momento una voluntad atlantista, es decir, de aproximación, de profundización en las relaciones con los Estados Unidos como eje estratégico de la política exterior. Durante toda la legislatura de Aznar, su política exterior estuvo marcada por su inclinación estadounidense, siempre desde su afán por acabar con el terrorismo. La llegada al poder de Bush en 2001 hizo que esas inclinaciones, que eran tímidas, se convirtieran en una realidad. Es una intención de ir de la mano de la gran superpotencia. El afán del presidente español en todo momento era acabar con el terrorismo. Él siempre advertía que el terrorismo no conocía fronteras. Todas las naciones libres deberían luchar a una contra él. A su vez, era muy tajante cuando afirmaba que era de vital importancia hacer imposible la existencia de regímenes que amparen el terror. El gobierno español lanzó una batería de iniciativas militares, políticas y diplomáticas que buscaban tragar al ámbito exterior el compromiso antiterrorista. ¿Cómo? Se hicieron dos cambios. La transformación del CSIT en el CNI y la elaboración de un proyecto que perseguía acabar con la financiación del terrorismo. El 10 de abril de 2002, José María Aznar firmó un convenio con Estados Unidos. El presidente perseguía y seguía además con su idea de aliarse con los americanos. El tratado renovaba la utilización de las bases de Morón de la frontera y Rota. Además, autorizaba a los servicios de inteligencia australianiense a actuar en España en visiones informativas en operaciones conjuntas al país bajo el mando de España. Ahora, Javier nos va a contar más sobre la política superior de Aznar. Para hablar de la guerra de Irak, que empezó con la invasión liderada por Estados Unidos en el año 2003 y que España apoyó, tenemos primero de conocer cómo fueron los años de gobierno de José María Aznar en materia política exterior. Desde el año 1996 hasta el 2000, Aznar mantuvo una política continuista donde se potenciaron las relaciones con Europa, manteniendo así las formas del anterior presidente, Felipe González, que había apostado durante todos sus años de gobierno por un futuro europeísta. Aznar, según muchos expertos, siempre fue atlantista. Valoró más una buena relación con los Estados Unidos y con Europa. El líder de Partido Popular aprovechó la mayoría absoluta del Congreso para dar un giro a su política que se encontró con el rechazo de la oposición. Las señas de identidad de esta segunda parte de la política exterior de Aznar fueron tres, el personalismo, la obsesión con llevar a España un lugar predominante del mundo y el atlantismo. Pero fue con el 11-S cuando Aznar se le abrió la oportunidad definitiva para acercarse a Estados Unidos y convertirse en uno de sus principales aliados. El presidente visitó en noviembre a Washington para mostrarle su apoyo incondicional a George Bush y convertirse en uno de sus principales socios en la cruzada antiterrorista del presidente americano. Comenzó un distanciamiento con el núcleo fuerte de Europa, Alemania y Francia y se empezó a crear un eje con Estados Unidos y Reino Unido. Y en este momento es cuando tenemos que hablar de la guerra de Irak. Fue en el 2001 cuando Estados Unidos y Reino Unido pusieron en marcha la Operación Libertad Duradera para acabar en el país vecino de Afganistán con el régimen de Al Qaeda bajo las sospechas de que Osama Bin Laden se encontrara escondido en sus fronteras. El gobierno español apoyó la invasión continuando así con su apoyo sin fisuras a Estados Unidos y cedió las bases españolas para el traslado de prisioneros a Guantánamo, entre otras cosas. Pero fue dos años después cuando empezó la guerra de Irak. Bush tenía decidido invadir Irak. Hace tiempo, pero se encontraba con rechazo frontal del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero esto no consiguió frenar al presidente americano, que acusaba al régimen iraquí de tener armas de destrucción masiva y contó con el respaldo de Blair y de Aznar. Este apoyo se escenificó en la famosa Cumbre de las Azores, celebrada en Portugal y donde estos países ponían fin a la diplomacia de la ONU para conseguir el desarme de Saddam Hussein y daban un ultimátum de 24 horas para su completo desarme. Así justificaba Aznar el apoyo de su gobierno a la invasión iraquí el día después de la cumbre. Buenos días. En la madrugada de hoy se agotaba sin resultado el último esfuerzo para que una decisión de Saddam Hussein, el abandono del poder y su salida de Irak, evitara las graves consecuencias de las que había advertido la comunidad internacional. El régimen iraquí ha consumado su desafío a la legalidad, ignorando las obligaciones de desarme exigidas por las Naciones Unidas durante 12 años hasta la resolución 1441 del Consejo de Seguridad, aprobada hace casi cinco meses. Con pleno sentido de la responsabilidad, el Gobierno de la Nación apoya que la legalidad internacional se restablezca y se cumplan las condiciones definidas para garantizar la paz y la seguridad. Reafirmamos nuestra solidaridad y nuestro compromiso en la lucha contra el terrorismo, contra las armas de destrucción masiva y aquellos estados que no respetan las bases mínimas de la convivencia internacional. Mantendremos un apoyo firme a la legalidad dirigida a combatir todas esas amenazas. Son amenazas reales, afectan a todos, a nosotros también. Bien, hemos asumido nuestras responsabilidades, había opciones más cómodas, pero no queremos trasladar al futuro los riesgos que debemos afrontar en el presente. Al hacerlo, estamos actuando de acuerdo con la legalidad internacional en su espíritu y en su letra. Si España no entró en la guerra más a fondo, fue por la enorme presión popular que el presidente vivió en esos meses, con multitudinarias manifestaciones en muchas ciudades de España, contra la guerra. Según los organizadores, dos millones de personas salieron a la calle en Madrid y un millón y medio en Barcelona. Distintos informes de organismos internacionales han demostrado que en Irak nunca hubo armas de destrucción masiva. La guerra duró 11 años y fue un despropósito, tanto en el fondo como en la forma. Aproximadamente medio millón de personas perdieron la vida durante los ocho años que duró y más de un millón de iraquí fueron desplazados de sus hogares. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Usted está seguro? Puede estar usted seguro y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. El programa económico que puso en práctica el Partido Popular se fijó como objetivos inmediatos mejorar la eficiencia y la competitividad de la economía con la liberación de los mercados de determinados sectores y con la completa privatización de empresas públicas como Telefónica o Repsol, reducir la inflación mediante el control del gasto público y la consiguiente disminución del déficit presupuestario hasta alcanzar el déficit cero y la moderación salarial que se pataría con los sindicatos y además se intentó flexibilizar el mercado de trabajo impulsando el diálogo social para reducir las indemnizaciones por despido e incentivar así las contrataciones indefinidas. La finalidad de la última de estas medidas era cumplir con los requisitos impuestos por la Unión Europea. Además, bajar el déficit público, la deuda pública, los tipos de interés para poder adoptar la nueva modeda común, el euro. Y en este campo el éxito fue completo porque la economía española experimentó un fuerte crecimiento, se redujo el paro y la inflación bajó a los mínimos históricos. Por lo que en mayo de 1998 España pudo formar parte del grupo de 11 países de la Unión Europea que adoptaron el euro. Aunque hasta el 1 de enero de 2002 los billetes y las monedas no comenzaron físicamente a circular. Una de las claves de este éxito fue la política de privatizaciones de las grandes empresas públicas que proporcionaron al Estado unos enormes ingresos. Además, eran extraordinarios que sirvieron para reducir la deuda pública y el déficit. La otra cara fuerte del crecimiento económico de estos años fue la burbuja inmobiliaria que supuso el motor económico de la construcción de viviendas y de la demanda de las mismas que se debía a muchos factores ahorradores los que no compraban para evitarlas sino como eran para venderlas más adelante a un precio mayor. Gracias al alza constante de su valor que asimismo la adquisición de una vivienda se convirtió en uno de los problemas más acusantes para muchas personas especialmente para los jóvenes. Los atentados del 11 de marzo de 2004 conocidos por el número 11M fueron una serie de ataques terroristas en cuatro hoteles de la red de cercanías de Madrid llevados a cabo por una célula terrorista de este tipo yihadista. Tal como se relevó posteriormente en una investigación policial se sentenció la Audiencia Nacional y se reiteró al Tribunal Supremo. Falecieron 193 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas. Los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales del 2004. Los dos principales partidos políticos españoles, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, se acusaron mutuamente de ocultar o distorsionar la información relativa a los atentados por razones electorales. Bien, después de recorrer los elementos cruciales de la historia reciente del país, analizados por los compañeros de los diferentes grupos de trabajo, queda reflexionar sobre los retos de la España presente. Parece existir acuerdo a la hora de señalar cuatro ítems fundamentales. La demanda de una redefinición territorial de España que supondría una transformación del Estado autonómico, el sentimiento generalizado de desapego hacia la clase política, o más bien, hacia la alta política, que lleva a la población a abrazar opciones y alternativas de discutible trasfondo democrático, la ley electoral que privilegia determinadas circunscripciones sobre otras, beneficiando a los partidos tradicionales y mayoritarios sobre los de Nuevo Cuño y, por último, la naturaleza del régimen como monarquía parlamentaria. ¿Es hora, se preguntan algunos sectores, de contemplar la llegada de la República? Todos los elementos reseñados parecen conllevar necesariamente algo mayor, una reforma de la Constitución, sobre la cual no hay acuerdo por el calado y complejo proceso legislativo que conllevaría. Esperamos, con este documental, haber alentado la reflexión crítica y sana, siempre desde la perspectiva del respeto, subrayando un principio. Sin afirmar ni negar la necesidad de reformas, es importante no perder nunca de vista el horizonte común. Esto es, ninguna reforma debe poner en riesgo la democracia, construida tras años de lucha contra la dictadura y una vez muerto Franco contra los nultágicos del totalitarismo. Esto ha sido todo en este documental, esperamos que haya inculcado una reflexión y muchas gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!